Hola mi gente linda, mi gente hermosa, pues aquí nos encontramos nuevamente en el departamento de Chimaltenango en Guatemala y aquí estamos ya en el lugar esperado por muchos pues aquí nos encontramos en el mercado de animales en este bonito departamento de Chimaltenango y pues ya nuestros ojos están visualizando unas bellezas que vamos a compartir con ustedes mi propósito con estos videos es primordialmente que tu querido amigo, que tu querida amiga que ves nuestros videos entre vacas y caballos te animes a visitar este departamento de Chimaltenango ya que aquí vas a encontrar buena calidad de ganado, como también vas a encontrar bonitas mulas, bonitos burros, bonitos caballos, yeguas en fin, vas a encontrar una variedad de bonitos animales y sabes que es lo mejor, es que lo vas a encontrar a muy buen precio pues tu amiga Leo, te presento, te da la bienvenida a este hermoso video que con mucho cariño estoy grabando para ti en este hermoso día la verdad es un día muy despejado, muy claro, muy soleado y pues aquí estamos muy, muy, muy contentos con todos los del equipo de grabación de estos videos con toda la emoción, con toda la energía de llevarte estos videos a ti pero sobre todo agradecidos con nuestro Padre Celestial por tenernos nuevamente en este lugar así que mi gente linda, comencemos este interesante recorrido para ver que vamos a encontrar el día de hoy pues dando inicio a este video mi gente linda, mi gente hermosa miren que bonito burro nos encontramos en este sector miren es un burro, la verdad no es un burro viejo es un burro tierno de edad vamos a bajarnos para que ustedes puedan apreciarlo bien y miren esta otra belleza de vaca que nos encontramos en este otro extremo una vaca negra, muy bonita la vaca bien cuidada, bien gordita y vamos a verla más de cerca miren aquí está este bonito burrito miren que burro tan precioso mi gente linda miren que color como les decía no es un burro viejo es un burro tierno y pues aproximadamente están pidiendo por este bonito burro 2.500 quetzales y miren esta otra belleza de vaca la que les mostraba hace un momento es una vaca negra como les decía quería rebuznar nuestro amigo pero se le cortó la inspiración pues bien nacida de esta belleza de vaca miren gente linda muy bonita la vaca una vaca así como esta que estamos apreciando en este momento su precio va desde los 4.000 hasta los 5.000 quetzales y aquí también apreciamos otra belleza de potrillos miren que bonitos potrillos tiene nuestro amigo aquí a la venta este potrillo pues tiene un año de edad y está pidiendo 1.800 y aquí ya encontramos otros bonitos ejemplares miren que belleza de caballos vemos aquí miren que bonitos se ven no son caballos viejos son caballos tiernos todavía están eh ideales para las respectivas labores del campo lo que nos gusta mucho de este eh de este departamento es que aquí hay oportunidades para todos los amigos que desean salir adelante y pues aquí además de este producto miren que aquí vemos otros queridos amigos en este camioncito miren que colores de miren que belleza de caballo colores muy bonitos son tiernos están bien cuidados miren belleza belleza y pues bien vamos a continuar con este recorrido pero por aquí estoy observando miren que bonito torito nos encontramos en este camioncito también bonito toro overo belleza de toro muy bien vamos a continuar con este recorrido para ver con que más belleza nos vamos encontrando con todo todo vamos a continuar con este recorrido con este recorrido con este recorrido de la Corte 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 pues ya lo escucharon gente hermosa miren fíjense que por aquí estamos observando que acaban de descargar un bonito torito y por aquí vemos a estos amigos que están viendo estos bonitos chivos que traen nuestros amigos en este camioncito pero además de los chivos viene un bonito lote también de cabritas y cabros miren vienen bonitos cabros se pueden apreciar al fondo un poco miren que belleza de cabritos por cada cabrito están pidiendo 950 por cada uno entonces por ahí estaba ya nuestro amigo viendo nuestro amigo Manuel que él se dedica a la compra de los cabritos y de las cabritas pero al parecer no han logrado todavía ponerse de acuerdo con nuestro amigo vendedor mientras eso sucede nosotros continuamos con este recorrido quiero mostrarles que nos encontramos aquí miren gente hermosa son dos bellezas de toros que están en este camión miren que belleza de toros lo que me encanta de estos animales es la jiva la jiva es ese bulto que se le ve en la parte de arriba a cada toro y pues estos toros son tiernos no son toros viejos miren que bonitos bien cuidados bien gordos hermosos los toros cada toro de estos pues está en un precio de 9500 quetzales pero lo mejor de este mercado mi gente hermosa mi gente linda es que los precios son negociables son negociables y tú puedes venir con toda confianza platicas con el dueño y ya te pones de acuerdo con él y si a él le conviene pues ya sabes el torito o la vaquita es tuya pues bien después de ver esta belleza vamos a continuar con este video miren que belleza una bonita yegua con su potrito bonito bonito andar miren que belleza es una yegua la que ve miren hay yegua que bonita está linda 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 está la la yegua paridita pues miren tiene 12 enamorados esta bonita yegua se me daba se me daba mancita miren que bonita miren que bonita yegua linda la yegua es el mamá brinca me daba es un risív entre resigna se está pidiendo por esta bonita yegua bien mancita y pues ahí está la trayegua ahí viene nuestro querido amigo marcos miren como un bonito toro que van a ir a cargar ahorita un camión miren qué belleza de toro guau nombre es que eso sí es una hermosura miren qué belleza de todo también miren qué belleza de todo el bonito toro gordo veros guau miren qué belleza pues ya ve gente linda que no tomemos pensado nuestros ojos se deleitan con bonitas bellezas como son toros vacas y yeguas muchas gracias miren este otro torito que está por acá miren qué belleza de todo y miren qué bonito macho está dentro de este camión también un bonito macho sardito miren belleza de machito lindo lindo el animalito muy bien continuando con este recorrido aquí nuestros amigos ya terminaron su venta miren aquí todavía les falta a nuestros amigos terminar su producto qué bonita vaca mire gente linda belleza de vaca bien gorda bien cuidada esta vaca pues ya según mi forma nuestro amigo ya ha tenido cuatro crías cuatro veces ha parido y pues miren está galana la vaquita aquí apreciamos ah lindo lindo mire Y miren gente linda Este fue el destino de nuestro querido amigo toro Acá lo traía nuestro amigo a este otro camión Miren que belleza de toro Este toro considero yo Que en promedio está pesando A casi casi 2000 libras De 1900 a 2000 libras en promedio Este es un peso al ojo verdad Para una exactitud Pues ya te vas a la báscula y ya lo pesas Ahora bien Este es un precio en pie Y en canal pues tiene otro rendimiento verdad Así que gente linda Miren las bellezas que nos encontramos por acá Aquí vemos otras bellezas Wow miren Esos toros brahman Que hermoso toro Pero no está solo este Miren todos estos nenes Que están aquí Es un bonito lote Miren gente linda Solo bellezas Solo bellezas Ah Dame miren Que animales tan hermosos 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 Saco la cara Hola Pero no nos acercamos mucho Porque nos puede dar un cabezazo Hermosos Miren Quiere ver que es lo que está pasando Bueno Ya fue suficiente Ya se regresa Pero ni tanto Porque vuelve a salir Qué bonitos Los animalitos Solo brahman Brahman rojo Brahman negro Belleza Y en esta oportunidad Voy a enviar saludos cordiales A mi querido Y apreciable Amigo Erick Garduño Tobar Pues él me envía su mensaje Desde México Asimismo A mi querido amigo Mario García En Estados Unidos A Víctor Hernández Y A nuestro querido amigo Jaime Palencia Muchísimas gracias Por enviarme sus comentarios Asimismo Un saludo cariñoso A todos nuestros amigos Ganaderos Que visitan esta venta De ganado ¿En dónde? Pues acá En el hermoso departamento De Chimaltenango En Guatemala Y si tú Mi querida amiga Mi querido amigo Que estás viendo Nuestros videos Deseas que en el siguiente video Te esté enviando saludos Únicamente Envíame tu comentario Y te estaré saludando Y así de esta manera Estamos llegando al final De este hermoso video Entre vacas y caballos Quiero darte las gracias Por brindarme tu apoyo Suscribiéndote A nuestro canal Bendícenos con un me gusta Y recuerda Activar la campana De notificaciones Porque de esta manera No te estarás perdiendo Nuestros siguientes videos En la distancia Recibe un cordial saludo De tu amiga Leo